gallo de pelea allá va el gallo gallo de pelea haciendo el ruedo a la gallina castellana que tiene cola blanca y es preferida del gallinero de arriba donde ponen huevos color tierra ésta se hace interesante y coquetamente le cacarea mientras que el gallo gallo de pelea se le eriza hasta su roja cresta y continúa el rito de la conquista en el gallinero de arriba y el gallo de pelea continúa haciéndole ruedos a la gallina castellana de cola blanca en ese preciso momento se tercea un gallo un gallo de plumas negras es antipático hasta su cresta rojiza se le ve fea y tiene intenciones de pellizcarle la uva al gallo de pelea y también le hace ruedo a la gallina castellana de cola blanca y ésta se deja querer por los gallos que se la pelean haciéndose la interesante cacarea coquetá coquetamente al mismo instante que sin darnos cuenta los dos gallos se trenzan en una cruenta pelea y encolerizados se picotean saltan y aletean con cada picotazo que se dan la sangre brota en sus plumas se picotean sin descanso sin accesar se dan por donde cayera sin dejar de lado ni sus crestas rojizas avanzan y retroceden mientras todas las gallinas y los gallos del gallinero de arriba observan esta pelea encarnizada y sin tregua saltan y aletean dándose picotazos en forma siniestra como aguijones de abejas mientras uno acierta y el otro erra entre las mante las miradas expectante de los gallos y las gallinas del gallinero de arriba la gallina castellana está dispuesta a rendirse a cualquiera de los dos que gane la pelea aunque ella prefiere que sea su gallo de pelea es tan machito cuando la pisa que ningún otro gallo del gallinero de arriba que hasta le hace ver estrellas que hasta cuando pone sus huevos se saborea pero su gallo favorito su gallo de pelea se pone a la defensiva le están sacando la cresta y el gallo antipático de plumas negras lleva a la delantera lanzando furiosos picotazos en su cara cerca de sus ojos que sangran y lagrimean también sangran sus alas sus patas se debilitan y apenas se afirma su cuerpo ya no le quedan más fuerzas todos observan con asombro hasta se sienten pena cuando el gallo de pelea se desploma y en el cogote entre sus patas debilitadas después de una larga pelea está mortalmente herido tanto que ya ni aletea y sus sueños de galán de la gallina castellana se disuelve entre la tierra y las piedras y la arena pero con el último suspiro de vida que le queda se incorpora milagrosamente y vuelve a la pelea sacando fuerza de flaqueza embiste como una bestia herida al gallo antipático de plumas negras que mal herido emprende la retirada cojeando visiblemente con sus tripas afueras sus patas cojean de sangre hasta la cloaca y se le agachó hasta su rojiza cresta y se retira de la pelea a un lugar tranquilo a recuperar sus fuerzas aniquilado abandona las ganas de pisarse a la gallina castellana de cola blanca y todos le aplauden y vitorean al gallo de pelea que vuelve a mostrar su poderío de ser el jefe de su clan de gallos y gallinas del gallinero de arriba ni va al encuentro de su maravillosa gallina castellana de cola blanca que se agacha en señal de aceptación y entregada a ser pisada por su gallo extraordinario de pelea y se le vienen tantos recuerdos a la memoria que su misa y serena se entrega por fin y el gallo de pelea con su mirada reguida y digna se corona monarca del gallinero de arriba mientras todas las gallinas comentan y cuchichean entre ellas se imaginan los huevos que va a poner ahora la gallina castellana de cola negra de cola blanca y negras dignos hijos de este tremendo gallo de pelea con su mirada